Cuando en mi vida se presenta un problema No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola Levanta tus alas, porque te siento dentro de tu corazón Vamos Cristo que nos escuche No, no estoy sola Cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola Porque a mi lado siempre y siempre tú estás Apláudele este Señor Apláudele que aunque no lo pongamos en primer lugar Él no se aparta de nuestro lado Apláudele que aunque no sepamos amar Él nunca se aparta de nuestro lado Apláudele porque a pesar de nuestros defectos De nuestros errores De nuestros pecados Él camina siempre a nuestro lado ¿Quién dice gloria a Dios? Yo no estoy sola Cuando en mi vida se presenta un problema Oh, si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola Dile por qué te siento Dile por qué te siento dentro de mi corazón No, no estoy sola Cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola Porque a mi lado siempre y siempre tú estás Porque a mi lado siempre y siempre tú estás Jesús Apláudele a Jesús Que nunca nos abandona ¿Quién dice gloria a Dios? Mis hermanos